En el desierto estás tú, siento tu mano cuando estoy solo. En el desierto oigo tu voz, y tú consuelas mi dolor. Tú, Jesús, en las pruebas me acompañas. Tú, Jesús, nunca dejas de estar conmigo. Tú, Jesús, arriba. Tú, Jesús, en las pruebas me acompañas. Tú, Jesús. Nunca dejas de estar junto a mí. Nunca dejas de estar junto a mí.